Jueves 17 de agosto, a partir de las 18 horas, comenzamos con la acreditación de los proyectos de Feria de Ciencia, Arte y Tecnología, Clubes de Ciencia y también en Articulación con Política Socioeducativa con los CAI. Es un dispositivo pedagógico, curricular, escolar, en donde el eje fundamental, el objetivo fundamental son los alumnos. Bueno, trabajar con contenidos que tienen que ver con la currícula escolar, enmarcado ya sea, bueno, en los cuatro niveles del sistema educativo, ya sea inicial, primaria, secundaria, superior y todas las modalidades que cruzan nuestro sistema educativo. Lo que hacen los alumnos y los docentes y la familia, que colabora muchísimo, es armar los estanes, de desplayar todo lo que han trabajado los alumnos en sus proyectos, que van a presentar a partir de mañana viernes, de las 9 de la mañana hasta las 12 y después de las 14 a las 18 horas en la escuela primaria número 33, que es la escuela anfitriona. La feria continúa todo el sábado de 9 a 12 y de 14 a 18 y el día domingo, también a la mañana, de 9 a 11, que ahí es donde ya haremos el acto de cierre y destaque de todos los participantes de la Feria de Ciencia. ¡Gracias!